Hola, buenas a todos, ¿qué tal, cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para seguir explicando las diferencias de entrenar en rodillo con entrenar en carrera y tratar de explicaros que por mucho que entrenemos en rodillo, no vamos a tener las mejores o nuestras mejores marcas en carrera La pregunta viene de Pablo Zavala y nos dice Si pienso en usarlo, el rodillo, como entrenamiento cruzado para running y buscando mejorar en la fuerza para trepadas o subidas lo lógico sería buscar cadencias bajas, ¿cierto? Gracias Juanma, un abrazo y fuerzas desde Argentina Bueno Pablo, te voy a explicar Si nosotros queremos mejorar en subidas, al final lo que mejor nos va a ir sería entrenar subidas Es decir, entrenar cuestas y entrenar sobre todo pues entrenamientos en pendiente En este caso, el rodillo, cuando hacemos lo que tú dices, la cadencia baja que hablamos el otro día Si que es cierto que estás trabajando más la fuerza, pero tampoco es el mismo tipo de fuerza que estamos trabajando en una subida Y a partir de aquí habría que diferenciar también qué tipos de subidas quieres mejorar Si son subidas más cortas y explosivas o más largas de subir a ritmo En lo que más se parece cuando hacemos rodillo, sobre todo a cadencias bajas Es la sensación esa que expliqué el otro día de que te queman las piernas Es decir, vamos a una cadencia baja Estamos haciendo mucha fuerza Se nos acumula lactato Y al final ese tipo de gesto y de movimiento en el rodillo Es el que más se parece cuando estamos haciendo o subiendo por una pendiente Que llega un momento en el que los cuádriceps se congestionan demasiado Y en ese aspecto sí que tendrían una parte de transferencia Pero mirando artículos sobre el entrenamiento cruzado Hay diversos artículos que explican que el entrenamiento cruzado es más eficiente en deportes amateur Es decir, tiene una mayor transferencia la bici y el correr o el correr y la bici Cuando eres un deportista amateur, que corres dos o tres veces por semana y lo combinas con otro deporte Que cuando ya eres un atleta o un ciclista que está más especializado en su deporte Es decir, al final si seguimos los principios del entrenamiento Como he dicho ya en muchos vídeos El principio de especificidad nos quiere decir Que tenemos que entrenar de la manera más específica o más parecida al deporte al que luego estamos compitiendo Es decir, es probable que si un atleta amateur sale dos días a la semana y hace dos días bici Vaya a mejorar y le vayan a venir bien esos entrenamientos de bici Pero un atleta que ya corre cinco o seis días a la semana Cambiar un día de correr o dos días de correr por meter bici Tampoco está muy demostrado que le aporte muchos beneficios Es decir, si nosotros cogemos los extremos a Mekele, a Kipchoge, Julio Rey, Javi Guerra Es decir, diferentes atletas que han sido profesionales Pocas veces les vemos salirse de su deporte Es decir, Kipchoge siempre hace carrera Incluso los más profesionales tipo Mo Farad, Gallen Roo Cuando están lesionados en vez de hacer bicicleta lo que hacen es correr en la máquina esta de engravidez Pero siempre buscan entrenamientos que son muy específicos o que tienen mucha transferencia a su deporte Rara vez nos vamos a ver a un atleta profesional de ciclismo Hacer un largo en bici de dos o tres horas por cambiarlo por uno de correr Es decir, al final si puedes hacer el largo corriendo o el entrenamiento corriendo va a ser siempre mejor que en bici En este caso yo no me preocuparía simplemente en ir a cadencias bajas Es decir, la principal transferencia que tenemos del rodillo a los entrenamientos de correr Sería todo el sistema cardiovascular Es decir, los pulmones, el corazón, la sangre, el oxígeno, se bombea prácticamente muy parecido O el corazón y los pulmones, el sistema cardiovascular está trabajando muy parecido a que si estuviéramos corriendo Y en ese caso sí que hay transferencia Pero la musculatura no trabaja igual en el rodillo Es un movimiento cíclico muy repetitivo Sin amplitud de movimiento que cuando estamos haciendo carrera Cuando hacemos la carrera trabajan muchos más músculos, estabilizadores, todo el tronco, el core, los isquios, gemelos De una manera completamente diferente a lo que lo hacen en bici Si trabajamos y fortalecemos los cuádriceps ahora durante este periodo de cuarentena ¿Nos va a venir bien de cara cuando nos levanten la cuarentena empezar a correr? Pues obviamente sí Si tú ahora estás tres semanas sin hacer nada o haciendo bici simplemente alguna salida normal A hacer bici dos o tres veces por semana con series, cambios de ritmo y una tirada larga Cuando nos levanten la cuarentena La persona que está haciendo esos entrenamientos de bici Va a tener una mejoría respecto a la que no ha estado haciendo nada ¿Por qué? Pues porque esa persona eso va a estar haciendo bici, series, cambios de ritmo Series con cadencia baja, con cadencia alta Y esa persona aunque no está haciendo un entrenamiento específico de su deporte No está parada y eso siempre va a ser una mejoría respecto a la que está parada Ahora bien, si nosotros estuviéramos en una temporada normal Y queremos mejorar el entrenamiento de cuestas Lo sencillo sería pues como hacemos durante un entrenamiento normal Es decir, hacer sus días de fuerza en el gimnasio Fuerza máxima, fuerza potencia Y luego combinarlo con un día a la semana de series Subidas en cuestas, salidas de trail, etc. Pero ahora mismo, haciendo entrenamientos en rodillos Tampoco hay que obsesionarse en buscar o hacer todos los días Una cadencia baja para mejorar la fuerza Porque igual de importante es en la montaña la fuerza Y no vas a subir igual una cuesta de 100 metros con pendiente Que una cuesta de 2, 3, 4, 5 kilómetros Donde al final el tipo de pisada, la cadencia y todo también cambia ¿Cuál es mi consejo y el que estoy intentando recomendar A todos mis atletas, a los seguidores o en diferentes vídeos? Que si entrenáis en bici Lo primero, una cosa sería salir en bici O hacer tus sesiones de rodillo de 40 a 50 minutos Pues sin controlar ni ritmo, ni pulsaciones, ni cadencia Simplemente te subes a la bicicleta estática Estás viendo la tele y ya está Que no tiene nada que ver con hacer un plan de entrenamiento O seguir unas sesiones programadas en el rodillo ¿A qué me refiero con unas sesiones programadas en el rodillo? Si nosotros de verdad queremos que este entrenamiento En cuarentena nos sirva o nos aporte la mayor transferencia posible Para luego en la carrera cuando termine la cuarentena Lo que deberíamos de hacer es intentar seguir un plan de entrenamiento Es decir, un día de rodaje suave Otro día de recuperación activa Hacer series cortas, hacer series largas Un poquito dependiendo de nuestras características Hacernos un plan de entrenamiento Y una planificación en rodillo Para no hacer siempre lo mismo Y controlar un poco esas cargas de entrenamiento Es decir, no sobre entrenarnos Tampoco quedarnos cortos Y llevar una planificación en estos tiempos En los que estamos todo el día en casa Al final es muy bueno ¿Por qué? Porque mucha gente al estar todo el día en casa Pues cuando se aburre se va a la bici Voy a ver una película La veo en la bici Voy a hacer series A la bici Y al final entrenan demasiado O una de dos O se pasan entrenando O hay otros que por el contrario no llevan Se piensan que por subirse todo el día En la bici 40 minutos Ya tienen el entrenamiento Hecho para todo el día Pero también hay que tener en cuenta Que antes durante un día normal Que salíamos Vas a trabajar Y hacías muchas más cosas De 24 horas del día Pues a lo mejor 10-12 horas estabas activo Si ahora tu único esfuerzo O entrenamiento Es subirte 40 minutos en la bicicleta A una intensidad muy suave Pues obviamente Ahí te estás quedando muy corto ¿Por qué has pasado de hacer una actividad Entre el trabajo Ir a los... Bueno Entre tu vida normal Tu trabajo Tu familia y todo Que estabas todo el día activo A llevar una vida de todo el día en casa O trabajando O viendo pelis O haciendo cosas por casa Y entrenar 40 minutos Una hora muy suave Pues para evitar ese tipo de cosas Lo mejor es planificarse el entrenamiento Y ponerse una rutina Pues mira Lunes voy a hacer una serie de esfuerzo Por la mañana unos vídeos de fuerza Y por las tardes 40 minutos suaves El martes Una sesión de series O de interval Una clase de spinning De 40-50 minutos Una hora El miércoles Algo suave El jueves Pues voy a hacer un entrenamiento Más de fuerza en la bici Y luego una clase De un vídeo de 20 minutos El viernes Descanso total Y el sábado Hago el sábado Unas series un poquito más largas Que al ser fin de semana Y el domingo Una tirada de rodillo O de bici Un poquito más larga Como si fuera El entrenamiento largo de montaña De correr O de fin de semana Y todo eso Al final es lo que de verdad Te va a terminar sumando Cuando pase la cuarentena Yo mi consejo es eso Que te estructures el entrenamiento No te centres tanto Ahora mismo En las mejorías De trail Ya que justamente Todas esas mejorías Las vas a poder entrenar Cuando levantes la cuarentena Y ya puedas volver a salir A entrar a la montaña Que es prácticamente Donde de verdad Vas a ver Todo el trabajo Que has hecho Ahora Durante esta cuarentena Los beneficios saldrán Cuando se termine Y puedas volver a entrenar Con normalidad Al final lo he dicho muchas veces Se va a notar mucho La diferencia Quien ha estado Toda la cuarentena Sin hacer nada Y quien ha estado Toda la cuarentena Pues haciendo rutinas de core Saltando a la comba Subiendo escaleras Haciendo algún rodaje Por el garaje Por casa Por el chalet Por el jardín Etc Todo como he dicho En otros vídeos Siempre sin pasarse Con un poquito De organización Y seguro Que al final Cuando pase la cuarentena Más de uno Se sorprende Del estado de forma O de las cualidades Que ha trabajado Lo bien que va Otra vez Al aire libre Así que Dejamos el vídeo De aquí Con la pregunta De Pablo Espero haberte Haberte ayudado Y como siempre Un saludo Y hasta el próximo vídeo